Ustedes saben que ya empezamos con la época de calor y estamos haciendo una manera preventiva ahorita con lo que viene de vacaciones, fumigaciones, lugares turísticos, plazas, panteones, iglesias para evitar en ese tipo de turías que vienen, pudiera haber infección o transmisión de dengue. Y seguiremos todo el año, ¿no? Invitamos a la gente que tenga sus patios limpios, vive de cacharros, más en la época de lluvia que va a empezar y que se acumule agua y que esos son criaderos para ese tipo de vectores. Los turistas también estamos abordando el tema de asegurar que haya unos alimentos adecuados para los turistas, riesgos sanitarios con los alimentos, el agua y lo que son los comercios, para que lo ofrezcan buen servicio a turistas. No hay turistas que se vayan satisfechos, tranquilos y tengan ganas de regresar con nosotros. A los comercios que visitamos, algunos detalles que tienen, les los hacemos saber y los corrigen de manera inmediata. No, hasta ahorita no, porque cumplen, se les da un plazo para que los lugares, comercios, restaurantes cumplan y ya son detalles mismos que tienen la experiencia y los cumplen.